Hola Chau, Episodes are fast Unita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Y hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No para de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No para de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione No para de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No para de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuando te amo corazón No para de hacer que de ti me enamore Gracias por ver el video